hoy le traigo un programa para testear tu joystick o repararlo si te animas a repararlo podes saber si funciona lo analógico, los sticks, los botones, L y R, si cuando lo presionas normal tiene un buen funcionamiento y paso a mostrarle bien acá este es el menú a medida que vamos presionando los botones se van a ir marcando en color verde ve que al costado del verde hay una barrita que indica la presión que estamos generando ejemplo si vos prestas normal y la barrita no sube bien hasta arriba obviamente está la gomita del contacto gastada o sea que tenés que presionarlo más fuerte después si querés saber si vibra los botones tenés que mantener L3 y R3 al mismo tiempo y para el otro motorcito tenés que mantener L3 y R2 el motor derecho o sea el más grande esto es todo es bueno me olvidó de decirle donde ven los numeritos los que se mueven x y z y g corresponden al zyzaxis o sea que si lo estás moviendo se van a mover si es un justy trucho seguramente no no se va a mover porque los justy pirata no vienen con zyzaxis bueno ya saben den el like al vídeo nos vemos en el próximo vídeo